Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Saludos cordiales, bienvenidos. Estamos en la parroquia Barbones para disfrutar un gran partido el día de hoy. Acá nos hemos venido a un cuadrangular, pero antes de ello hay un partido que está a disposición de ustedes y a transmisión de D.W.E. Cuadro y tu canal que los acompaña. Muele de gato frente a tiburón. Partido que arrancó y que ya tiene un punto precisamente para tiburón. Aquí están los acompañantes de tiburón, Cuatuzo y Pepe. Mientras tanto, Muele de gato que está al otro costado, que está acompañado por el pollo Inei. Sí, señores, aquí los acompañamos por la señal de D.W. Cuadro y tu canal. ¡Albate! Precisamente Pepe. Ahí está Muele de gato, saca bien la pelota para que tiburón lance al coloque. Se le queda corta la pelota. En el pase, nuevamente hacia adelante, con llevita. Corta, Muele de gato llega. Pollo alzando al centro. Con facilidad Pepe, ahora Guatuzo alzando. A la esquina tiburón, Inei sacando. Dos manos. Otra vez se eleva Pepe desde atrás, tiburón pasando la pelota y poniendo el segundo punto del partido. Dos cero. Con el arbitraje de Chespi, que lo vemos ahí. Toda la gente deportiva del sector del Cantón, El Guago, Barbones, Bajo Alto y los alrededores que gustan del deporte del ecuadolí. Tiburón hacia adelante. Pelota que alza al centro. Llega el pollo con izquierda. Alza Ney. Alza esa pelota para que llegue Pepe. Ahora Guatuzo solo la tiene que pasar. Nuevamente, pollo, Ney. Se queda, Muele de gato en la red. Se genera el tercer punto del partido. Tres cero el marcador. Tres por cero. Tres por cero. Juegue, dice el árbitro. Pepe Albaté. Corta Ney. El pollo. Ahora sí le viene a Vila. Bien el palo. Muele gato y la pelota. Entra. Para el cambio. Albaté el pollo. Se alza esa pelota Pepe. Tiburón pasando. La pelota se metió a la cancha. Si ella iba solita salía de ella. Pero la net la retuvo. Dos por tres el marcador. Ahora Pepe. Guatuzo alzando. Viene Tiburón. Viene Tiburón. Otra vez le pasa la pelota. Un cambio. Que lo genera el servidor. Pepe Albaté Pepe. Muele gato. Se atraje esa pelota. No vale. Ya tiene cuatro. Al dos. O uno. Pero ya tiene cuatro. Tiburón. Ney. Centro largo. Muele gato. La pelota la alzó. Con dos manos también. De la misma manera. Al poste. Tapando. Pero se le pasa esa pelota. No. Pepe pasando bien. Viene el pollo. Muele gato. Por ponerle mala mano. La pelota. No se quedó en el campo. Si no cayó a la misma. Va el pollo albate. Se cambia de sector. Larga. Mala esa pelota. Mala. Cuatro. Cuatro. Cuatro tiburón. Recuerden que estamos a través del canal de DW Coaguli. Este es tu canal digital. A través de la página de YouTube y Facebook. No pasa esa pelota. Ya se genera el punto cinco. Cinco. Uno. Nuevamente Pepe albate. Zurdo completamente. Ney. El pollo retrocediendo a buscar la pelota. Muele gato. Fácil. Ahí la alzó la pelota. Guatuzo alza. Tiburón. Pasa con la red. Ney. Muele gato. Se vuelve a quedar en la red. Ya esto. Seis uno. Esto se está acabando en el quince. Rapidito. Se está acabando el quince. Bate Pepe. Corta. Llegan ahí. Alza el pollo. Ahora sí. Difícil llegar al poste. Porque la alzó bien y la colocó bien. Va el pollo al bate. Pepe. Alza Guatuzo. Tiburón. Va centro largo. Bien el pollo con una izquierda. Cortita. Solo tiene que pasar. Pero por estar queriendo ponerle demasiada yema. La pelota se queda dentro del campo. Y no vale. Doble. Parroquia la Iberia. Acá estamos acompañándote en el sector del Marijal Sucre. Bien. La recepción. El pollo. Solo mira nada más. Le tocan la pelota en los pies. Pepe. Larga esa pelota. El pollo. Huele gato. Le alza demasiado la pelota. Ahora tiburón en el centro. Ya no pasa esa pelota. No pasa. ¿Será? Seis. No pasa nada. No pasa nada. Siete. Siete. Siete dos. Siete dos. Siete dos. La Pepe. Alza el pollo. Viene. Muéle gato. Ahora sí. Pasó. Jugando estratégicamente para defender el palo. Ahora la pelota por encima. Muéle gato le pone. Bate dos. Recibe siete. Ahora. Alza o gatuzo. Tiburón por encima. Esa pelota malísima. Buscando el centro largo. La pelota se fue mala. Tres por siete. Ahora sí. Jugando un poquito más la pelota tiburón. Alza guatuzo. Le caña la pelota. Llega muéle gato. Solamente Ney tendrá que pasarla. Bien Pepe desde atrás. Guatuzo otra vez alzando. Viene tiburón. Le pegó contra la red. Muy bien pegada esa pelota. Y el cambio lo tiene tiburón. Pepe al bate. Ney. El pollo. Llega pero la pasa con izquierda. Precisamente guatuzo. Ahora sí. Esa pelota para receptarla. Pero se abrieron demasiado. Segura el bal. Segura el bal. El pollo. Centro largo. Lo recibe bien Pepe. Ahora se challa en la red. Esa pelota no pasa. Punto cuatro ya. Cuatro, siete. Cuatro, siete. Sí, señor. Nuevamente el pollo. La recepción muy bien. Pero la raqueta funciona. Pero tiburón la botó. Regalando tiburón. Cinco, siete. El marcador. Demasiado atrás esa pelota. Tiburón solo tiene que pasarla. El pollo viene. Bien la sacada de parte de Guatuzo. Mala, mala, mala. Esa pelota bien la botada. Ya quedó captado en las cámaras. D.W. Cuadulito, un canal, los acompaña desde Barbones. Guatuzo, lo hace. Corta. El pollo, la calla, no vale. La cañada, no vale, no vale, no vale. Ocho, cinco. Ocho, cinco. Vuelo, el gato, viene. Corta. Bien. Hay que pasarla con raqueta. Se está parando todo. Corta, ahora sí puesta. No hace caso tiburón, así le dicen. Pepe. Guatuzo. Tiburón, cortita, cortita, cortita. Y nadie llega. Bate ocho, recibe cinco. Punto doce que se juega. Un el gato, viene. Al coloque. En el centro largo lo reciben fácil. Ahora tiburón para ponerla, virarla. Pero ahí estuvo el pollo. Guatuzo. Pepe alza. Tiburón solo para el centro. No vale. Yo no vi nada ahí. No vi nada ahí. Pero bueno, el árbitro es el árbitro. Nueve. Lo único que vi es que le encimó la pelota al cuerpo. Al cuerpo del pollo. Hacia atrás. No vale. Tiburón solo tenía que tocarla nada más. La giró demasiado. Metió mal la mano. Y la pelota salió ancha. Seis, nueve. Apretando un mulegato. Mulegato frente al tiburón. Acá en Barbones. Ahora tiburón. Cortita. Llega Ney, pero se pasa. Sí. Una alzada más. Centro largo. Otra alzada más. Vamos a ver si en esta sí. Tres alzadas son más que es suficiente. No. Ahora le toca el turno a mulegato. Viene, viene, viene. Guatuzo alzando esa pelota para que Pepe la tira al cuerpo del pollo. Se alza esa pelota. Pepe. Corta. No le mete fuerza. Tampoco nada de chequeo a la pelota. Solamente buscando los huecos. Y esto cansa y cansa los derechos. Que no encuentran camino. Guatuzo. Y esa callada fue más inteligente para cerrar todo. Guatuzo al bate. Corta el pollo con raqueta. Nadie hacia atrás. Mulegato. No. Ahora tiburón para el punto. 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 Sí. La pelota choca, choca, choca. En la piola. Y la piola lo retiene. Diez seis. Guatuzo. Pelota puesta por cuidar. El palo dejó su poste. Pollo al bate. Alza la pelota cortita. Bien el tiburón. Pero mal porque se quedó. La pelota era caída. Ahora el pollo nuevamente el bate. Centro largo. Lo coge Pepe solo. Alza Guatuzo. Tiburón por encima. Bien el pollo. Solo la pasa. Buena, buena. Llega bien Pepe. Ahora nuevamente alzando Guatuzo. La fuerza, la pelota. Y la pelota mala. Desmuele gato. Guatuzo, Balbate. Ya le dicen dónde. ¿Dónde hay? Pollo. Mala pelota. Está afuera el pie. Buena el gato. El pollo. Esa pelota se alzó. Ahora empuja. Centro largo. Y se acabó el quince. Segundo tiempo en marcha. Al bate el pollo. Chespi dice que se juegue. Pepe alzando. Guatuzo. Tiburón bien pegada. Cerró la mano. También hay fuerza de parte del tiburón. Primer quince lo ganó tiburón. Segundo quince. Ya él tiene el cambio tiburón precisamente. El bate va Pepe. Reciben ahí. Pollo. Buena el gato. Bien los muchachos. Jovencitos llegando a la pelota. Vamos a ver si la experiencia también mete ficha en este partido. Ay, se equivoca. Se equivoca, Guatuzo. Muele gato frente a Tiburón. Acá en la parroquia Barbones. Cortita llegando. Ney. La pelota está en la cancha de ellos todavía. Buen bate. Punto de bate de parte de Pepe. Que lo gane la raya Ney. Ya tiene uno el partido. Hay que parársele bien. Buen bate ha tenido Pepe. Zurdo, zurdo neto. Ahora la tira al centro largo. Alza el pollo. Atrás lo espera Tiburón. Parece que había que pararla, pero no. Tiburón. Molegato. Tiburón esperando. Alza Guatuzo. Pollo esperando ahí. Todo chiquito. Todo chiquito nomás juegan. Hay más cancha hacia afuera. Ahora sí. Pelota metida dentro del campo. Y eso es. Punto dos. ¿Cuál es que dice Chespi? Que es el árbitro centro largo. ¿Dónde ahí? Salta, le dice. Salta, salta. Bien. ¿Cómo llegó Pepe? Solo tiene que pasarla. Cortita. Molegato. ¿Buena es? Sí, señor. La cañada ayudó. El pollo. ¡Pollo! Otra vez ese centro que está abierto completamente. Esa pelota a las manos. Cortita. Hasta allá acompaña Guatuzo. Hacen la jugada. Pero la sacaron mal. Ahora el bate del pollo. Pepe. Guatuzo. La bomba. Y ahora llega desde ahí. Muele Gato a la esquina. Abrió campo. Uno. Viene Guatuzo. Ahora. Que meta la bola desde atrás. Vamos a ver. Tendrán que solamente esperar. ¡No! Ahora. El bate era de Guatuzo. Al centro. Tapando Pepe. Guatuzo alza. Tiburón. ¡No! Desde ahí. Ney alzando. Para pasar nada más esa pelota. Viene a colocar tiburón. 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 Se quedó. Pollo. Al cuerpo. Tiburón. Saltó bien. Salió la bien la acción. Bien Ney. Ahora Pepe. Pelota que choque en la piola. Buena pelota. Juegue. Dice el árbitro. Juegue. A rematar. Mole Gato. Ahora sí. Ahora sí. Pollo. Pepe. Viene Guatuzo. Alza con raqueta. Tiburón. Con dos manos. El pollo. Ahora. Mole Gato. No. Primera. No la. Cortita. Larga. Hacia atrás. Y salió mala. Buen bate. Pero mala. Larga. Pero mala. Juegue. Dice el árbitro. Juegue. Niño. Juegue. Ahí está Pepe. Guatuzo. Cortita. Ney. Sí. La alzó. No vale. Se le quedó la mano retenida esa pelota. Dos por dos el marcador. Buen bate. Llega Pepe. Guatuzo. Ahora la bomba. La bomba. La bomba. No. Saca mal. Ney. Ahora. Larga. Mala pelota. El bate lo tiene precisamente el pollo. La raqueta. La raqueta. Está bien. Hay que abrir las esquinas. Hay que abrir las esquinas. Resultó hace rato. Vamos a ver. El pollo alzando. Y ahí llega Pepe. Solo la pasa. La caña y puesta. Llega. Se juega. Se juega. Se juega. Este es el segundo 15. Ney recibe. El pollo alza. Cargato por encima. Lo espera Tiburón. No lo chequea. Nadita. Nadita lo chequea. Ahora el pollo. Buena pelota. Va el pollo. Alza guatuzo. Tiburón. A los pies del pollo. La gente está de fiesta. Uy. Corta. Ancha. Perdón. Está de fiesta. Precisamente la parroquia. Barbones. Así que la gente está de deporte acá. En la parroquia. Fiesta. Fiesta. Con Mecoboli. Con la señal de DW. Ahora. Pollo. Pepe Guatuzo. Viene Tiburón. Por encima. Ney. Cortita. Llegó esa pelota para poner el punto. Cargato. Iguales a tres. Ahora. Pollo. Más larga esa pelota. Mala. Va Guatuzo el bate. 3-3 el marcador. Guatuzo el bate. Corta. Llega el pollo. Ney. Ahora. Tiburón. Turno para el punto. Para el punto. No. En la mano. Bien. Esa pelota. Se alzó para solo dejarla ahí. Ney. Pepe. Está parejito el partido. Bien parejo. Llega Pepe. Ahora sacaron diferencia recién. Va Guatuzo el bate. Punto. 4-3 el marcador. El pollo. Ney. Alza Guatuzo. Pepe también. Abajo recién la parodón. Ney el bate. Recibe Pepe. Los chicos. Utilizando la raqueta. Ahora. Ahora. El centro largo. Y puesta. De parte de. Cargato. ¿Qué dice el árbitro? Pepe. Batuzo. Bien. La yemita. Corta. Puesta. Ahora sí. Punto más. 5-4. Primer punto en el partido. Que se va adelante. Buena Gato. Cañón con izquierda. 6 ya tiene. Buena Gato. ¿Qué dice el árbitro? A ver el pollo. Cortita. Punto más. 7-4. Mala. Ahora. Alza la pelota. Bien. El pollo metiendo la mano. Era rápida esa pelota para la esquina. Arriba. Está esperándola. El centro. Ney. Pollo. Sí señor. Vanay. Pepe. Patuzo. El pollo. Cortita y la pone. Punto más. 8-5. Pepe recibe. Patuzo. Tiburón. 4-8 el marcador. Tiburón. Tiburón. Le pasa la pelota. Bien. Guatuzo. Pepe. Contra la red. Buena Gato. Buena Gato la pone. Buena Gato. Viene el tiburón. Y el zorro desde allá se vino por acá nuevamente. 6-8 el marcador. Tiburón frente a Muele Gato. Ney, el pollo. Guatuzo, Pepe, alza para que el tiburón pase la pelota. Solo tiene que pasarla. Una más para Guatuzo. No, no, no sacan bien. Está Pepe el bate. Pollo. Ahora sí, Muele Gato. Muele Pollo. Corta, tiburón. Guatuzo. Puntos a pelota. 9-7 el marcador. Muele Pollo, Muele Gato. Pollo recibe. Al 10, al 10, al 10, al 10, al 10. No. De allá solo tiene que pasar la tiburón. La alza, la eleva. No, y alza. Ahora sí entra el 10. 10-10. Pollo. Mala pelota. El bate lo tiene Guatuzo. Ney. Pollo. No vale esa pelota. Se juega con partido preliminar o cuadrangulares. ¿Dónde va? Ney, el bate. Pepe. Guatuzo. Sancho esa pelota. Pepe. Buena el gato. El Pollo. Alza Guatuzo. Viene el tiburón. Junto. 8-10 el marcador. Va Guatuzo. Lo tira a la esquina. Pollo. No vale. Punto ya para tiburón. 9-10 el marcador. D.W. Pollo y tu canal los acompaña desde el Barbones. Acá en la parroquia de Barbones que está de fiesta. Ahora. Ahí nos llega Guatuzo. Juegue. Corta. Pepe. Guatuzo. El Pollo. Tendrá que pasar a los mole gato nada más. Hacia atrás. Puesta. Viene ahí. Pollo. Pollo. Puesta de parte mole gato. Pollo. Guatuzo. Pollo. Pollo. Punto más. Ya. Es borrado. Un punto más. Se acabó el partido. Lo ganaron precisamente el segundo quince. Mole gato. Tercer quince. Ya se viene. Se viene en marcha el tercer quince. En este partido tiburón frente a Mole gato. Seguirá 6-6 en cada cancha. Viene el pollo. No pasó esa pelota. 1-2-0 ya. Va Pepe. Ney. Bien alzada esa pelota. Guatuzo. Ahora sí. Tiburón. Pasó esa pelota. Se terminó ensuciándose también. Bien Pepe. Guatuzo. No pasa esa pelota. Cambio. Tiburón. A los pies del pollo. Pollo. Mole gato. Tiburón. Pollo esperando. Cortita y se quedó mole gato. Dos por cero marcador. Ya tiene tres. Tres por cero. Gana tiburón. Ahora con el sábado guatuzo. Tiburón. Corta. No. Dos pasas esa pelota. Cuatro. Cuatro cero. Pepe. Pepe. Ney. Pollo. Pasó esa pelota. Pollo otra vez. Ney detrás. Buéle gato. Ahora tiburón. Carado. El centro largo. Pepe. Esa es esa pelota. Pero no. Pollo. Pepe. Ahora guatuzo. Tiburón. Cuesta. Uno. Uno. Cuatro. Pepe. Guatuzo. Tiburón. Bien. Con fuerza. Puede. Desecha pie. Ney. Ahora. Tiburón. No vale las dos manos. Doble. Mala. Mala. Va Pepe. Ney. Esa pelota la alzan para que el tiburón vaya con lo que ponga otro punto más. Cinco. Uno. Pepe. Ney. Pollo. Pollo. Viene el tiburón. Hacia atrás el pollo. Ahora sí Pepe. Empuja la pelota. Cambia. Cambia Ney. Buen bate de parte de Molegato ahora. Tiburón. Buena bola de parte de Pepe que la mete a la cancha. Seixi se cambia de cancha. ¡Ah! 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 Seixi al uno. Ney. Pollo. Bien, Molegato. Bate, Molegato. Bate, Molegato. Ney. El pollo. Al centro. Vanay. Desde la parroquia Barbones. Disfrutamos de este partido. Molegato frente al tiburón. Punto más. Dos por seis. Pepe. Matuso. Se alzó esa pelota. Punto. Tres al seis. Pasó esa pelota. Mala. Mala. Alza Pepe. Tiburón. En medio. Ney. Llega. Puesta la pelota. Puesta la pelota. Puesta la pelota. Puesta la pelota. Guatuso el sándalo. Se mete, Ney. En el camino. Aguatuso. Ney. Pollo. Tiburón. Se quedó tiburón en la red. Pepe. Recibe, Pepe. Matuso. Arriba. Cata, peluco. Tío, ya te quedó. Allá está empezando con los manos. Cuatro. Punto. Cuatro, seis. Bien, damos el gato al medio Bien, tiburón Se pega bien Se quedó el pollo 7-4 el marcador Cortita la pone Vamos el gato al bateo Recibe Pepe Guatuzo Cortita, Ney llega al medio Pollo Otra vez, punto 5-7 Viene tiburón Otra vez tiburón Ahí llegaba tiburón Turno para Muele Gato Pepe Se quedó tiburón Vamos el gato Por sí de Pepe Y esto se empató 7-7 Alta el pollo Alta el pollo Turno para tiburón Pero la cañada Pasó Muere Gato Pues está 9-7 el marcador Guatuzo Alta el bateo Recibe Muele Gato Pollo Abierta La jugada está hecha Tiburón En el medio Pollo Llega bien Pepe Otra vez No se mueve El pollo De ahí Ahora Aguatuzo Pasa Guatuzo Pollo Bien La volada De parte de Guatuzo Pollo Ahora cae recién Pollo Bien El pollo Ciburón Ney Ciburón Pepe Viene Muele Gato Buena pelota Buena pelota Buena pelota Buena pelota Buena pelota Quédate Quédate Viene Muele Gato Tiburón Atrás Esperando Pepe En medio Guatuzo Ahora si lo cruzo Muele Gato Alza la pelota Buena pelota El cierre el pollo Ahora si cayó Juanney Chiburón Bala la bomba Ahora si señores Camino para Están empataditos Empatado todo Y se juega Se quedó y un punto más 10,9 10,9 Llega Mala Ya va Ya va 7,5 10,9 Viene Guatuzo, bien, se hace esa pelota, ahora, puesta de parte de Muele Gato. Están solamente a un punto nada más. Pepe, Guatuzo, puesta, Ney, al centro bien puesta, va Ney, no, la pelota. El último punto es jugarse, pero primero hay que sacarla, cambio, para Muele Gato. Ney, para jugar el último punto, viene cruzado, cambio, Guatuzo, alce el pollo. Ya no quiere parar el árbitro. Fiburón, corta el pollo. Vamos, Muele Gato, borrados, un punto más, y juega, Muele Gato, Guatuzo. Borta. Ahora, no resectó bien el pollo. Cambio. Parecía mala, pero bueno. Pepe, Guatuzo, tiburón, el pollo. Borta, no, 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 no. Red, señores. Corta. Alza Pepe. Ahora, para llegar arriba, ya se acaba el partido. Gato el pollo Juntos mole gato y ne Nada más señores T.W. Coa Boli Tu canal en Barbones Chau